A ver, vamos a ver si encontramos un seguidor que luego como un detalle porque una señora escribió y dijo que su esposo era un gran seguidor, que su ilusión era conocer al famoso Jackson. Así que vamos a ver. Un taller de hojalatería y pintura. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Jackson, si encontramos a este muchacho. También les informo que ya vamos de regreso para Chiapas otra vez. Aquí he andado. Aquí igual como todos los lugares del mundo, los microbuceros y cumbieros son salvajes. Ahí están, ahí están. Vamos a conocer este mojarra, escucha. Creo que es aquí, Jackson. Hola, hola. Aquí es el taller. A ver, ya te pegué. Me voy a estacionar aquí para saludar a su esposo. ¿Cómo están? Espérate, Jackson. Si es aquí. A ver, a ver. Espérate, Jackson, no te vayas a salir. Vamos a saludar al muchacho. ¿Cómo está? Mucho gusto. En serio, no lo estoy creyendo. Mucho gusto. Mucho gusto, Luis García. Darcy es usted. Daisy. Daisy. Usted fue la que me escribió. Dice que usted es un gran seguidor. Bueno, yo tu video de California. Campeche, Mérida. Ah, qué gusto. Ahí estamos. Pues vine porque tu esposa me dijo que sería padre que conocieras la camioneta y al Jackson. De vos dos. Este es el aficionado, doctor. Mucho gusto. Zaira, Zaira. Aquí es su taller de hojalatería. Su humilde negocio. Qué padre. Taller autosagado. No tengo logos. No tienes logos. No tengo logos. Ah, qué padre. Pero este es el negocio de la que está. Sí. Hola, Dios. ¿Y es un negocio familiar? Negocio familiar. Está muy grande. Se ve como, tienes como muchos carros. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí les encargo, sí. Quédate ahí, Jackson. Quédate ahí. No pasa nada. Aquí no se pierde. No se pierde el perro. Nada, nada, nada. A ver, vamos a ver tu taller. Qué padre. ¿Cuántos carros tienes aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos algo de trabajito. Ah, algo de zambas. Sí, tienes muchos carros aquí. Ahí veía yo tu proyecto, el anterior que te lo hicieron allá. ¿Cómo se llaman estos chavos? En Chapa de Mota. En Chapa de Mota. En el Estado de México. Así es. Mira, esa camioneta es una Bronco, una Ramírez. Una Ramírez Rural 68. Ramírez Rural. Ese carro es muy antiguo, muy raro. Muy raro porque fueron fabricados en Monterrey, Nuevo León. Ajá, Ramírez. A ver, déjame verle. ¿Y de quién es esa? Pásalo, pásalo. ¿Es de algún cliente de aquí? De un cliente de Tacotalpa. Ah, sí, Ramírez Rural es este vehículo. Ay, qué padre. Precisamente pasaste por Tacotalpa y por ahí el dueño. No pasé por allá. Yo vengo ahorita de... Tapijulapa. Tapijulapa, de allá vengo. Nomás estoy así y regreso. Y estamos trabajando en esta, ¿no? Porque veo su foco. Sí, está desarmando un rato porque... Se van a hacer unas adecuaciones aquí. Pero, pues, aquí está trabajando, mi papá. O sea, que eres restaurador o eres... Mira, hacemos trabajos de Jalapelipintura. Sí. Cuando vienen estos proyectos así, sí los agarramos, pero, este... No es que seamos totalmente restauradores. Pero, pues, sí nos metemos en esos... En esos problemitas con estos miedos así antiguos. Buenos días. Hola, mi padre. Buenas tardes. O, buenas tardes. Mucho gusto. Soy Luis. Su hijo me conoce porque ando viajando por México. Así es. Me dijo que usted está trabajando en esta Ramírez. Sí. Dice... Este vehículo, ¿eh? Dice que empezó su primer trabajo en estos modelos. Ah. Dice, dame chance y yo la voy a reparar. Sí. Y con esta me retiro de eso. Para terminar con algo bueno, algo clásico. Una Ramírez. Sí, está bonita tu unidad, ¿eh? ¿De dónde crees que es esa camioneta? De Rusia, ¿no? De Rusia. Este es un... Este es un cabalier. Un cabalier. Z-28. Un cabalier. Porque yo en Estados Unidos, cuando llegué a Estados Unidos, estos eran los carros de moda allá. ¿A poco? Era el carro del momento. ¿Ya está pintado este? Estamos puliendo, sí. Estamos puliendo. Un cabalier, fíjate. Sí, ya vi. Tenía tiempo que no veía estos carros. Son como ochentero, noventero, no sé qué será. Sí, como noventa y cuatro. Cuando yo llegué a Estados Unidos, esto era la moda. No hay carro por aquí, ¿no? Sí, tengo uno, pero estoy durmiendo. Allá no tengo de aquí, ¿no? No me muerde. Allá tuve este carro. Se llama Thor. Sí, el guardián de autosadrama. Pero está amarrado. Sí, está amarrado, está amarrado. ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata el sureste? Bien, bien. Me gusta, me gusta mucho aquí. Sí, ya vi que ahorita, porque si cargas también. Ahorita voy para allá de regreso. ¿Qué haces? Voy a Chiapas, hasta un yipi que tienes por ahí. Ahí tenemos un yipi también. Sí, un yipi. Arreglándolo también. Vamos a instalarle a una capota que tenemos ahí. Pues qué bueno conocer gente. Gracias por mandarme el mensaje. Si no, no paso por aquí. Iba para Chiapas, pero quise saludar a este muchacho. Sí, pasa el gusto. Que es un seguidor del proyecto. Así que me está presumiendo sus trabajos que hace. Ah, creo que le comentaba a la familia. Me enseñé a tus videos. Ve, le digo, pasó por aquí, por el pueblo, le digo, este. No supo. Y no, este, porque el sábado pasado por aquí, nada, andaba buscando un cajero, ¿no? Sí, sí, andaba buscando. Hoy te voy a buscar el Van Gomer otra vez. Yo tuve uno de estos. ¿A poco? Sí. Sí, estos son como dos mil o no. Este lo pintamos hace como cerca de cinco años casi. Ah, es tuyo este. De un cliente también. Ah, también. Precisamente lo trajo porque consiguió lo que es el techo rígido y se lo vamos a instalar. Fíjate que los jeeps nunca bajan de valor. Siempre es un carro que todo el mundo quiere. Sí, andaba. ¿Verdad que nunca se devalúa este carro? No. Siempre son queridos los jeeps. Toda la gente quisiera un jeep. Así es. Ella es mi madre, ¿no? Mucho gusto en conocerle. Luis García. Igualmente. Así es. Este muchacho me conoce por los videos que hago. Y vine a saludarlo. Ay, qué bueno. ¿Y cómo te llamas? Qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio. Checo. Sí, ¿no es este? También veo sus videos. Sí, ¿cómo se llama usted? Pues la tía Lucha. Mucho gusto. Luis García. Así es. Pues qué gusto conocerte. Voy ahorita para Chiapas otra vez, pero pues me desvié con la intención de saludarte porque tu esposa me mandó el mensaje. Y en la mañana lo vi. Y por eso quise darte este, pues... Oye, pues... No, pues qué... Esta sorpresa. Te hiciste una desviación hacia acá, ¿no? Y se te agradece, ¿eh? Y este... Y es un gusto que andas pasando aquí por el pueblo, ¿no? Porque si te vemos ahí de repente que andas, pero... Que luego te sigue mucho la gente que viene de tal parte, viene de aquel municipio, ¿no? Y es raro que te... Que te ubiquen en el lugar, ¿no? Sí. Y aquí grabé los chavos de los plátanos por aquí, por Teapa. Ah, en el rancho de Don Constantino, ¿no? Aquí grabé yo los plataneros. Sí los vi. También. Sí, ya que esta niña, cuando allá... En tu humilde ver, se va a descansar. Me dice, ¿qué te pongo? Dice, la de mojarra, dice... Póbalo, pues, le... Sí. A ver qué de nuevo se viene. Vamos a tomarnos una foto para que conozcan al Jackson. En la camioneta, vénganse. Sí. Vénganse para que conozcan al famoso Jacksonville. Oye, pues está bonita la oportunidad, ¿eh? Sí, este vehículo es único. Es única esa camioneta. No, quiero pensar que es único aquí en el país, ¿no? Sí, hay más, pero muy raro que alguien, este, traiga una de estas andando. O sea, que las usen, como que las compran y no las... Por ahí anda Carlos, que viene conmigo. Ahí está Carlos. Mira, aquí hay un taller de hojalatería de pintura, por si ocupas. Sergio, te hace cualquier trabajo. ¿Quieren que tomarse una foto con el Jackson? Sí. Dejen, lo saco, esperen.